El Consejo Nacional de Producción está trabajando en el Programa de Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario de la Región Brunca, el cual está incluido dentro del Plan Nacional del Gobierno del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Como parte de este proceso, el presidente ejecutivo del CNP, Carlos Monge, dio una exposición del mismo en una sesión extraordinaria del Comité Sectorial Agropecuario de la Zona, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del INDER en Pérez Celedón. El proyecto apenas se está gestando, pero la intención es que se realice un estudio de factibilidad para que indique lo que se requiere y dónde estaría ubicado. Es un proyecto que parte de la preocupación del Gobierno de la República por sacar adelante el sector agropecuario. Hay un compromiso del Gobierno por la producción agrícola, la agroexportación, pero también con la pequeña y mediana producción orientada a consumo interno. Entonces, se está planteando la creación de un programa de agregación de valor a la agricultura en la región Brunca. Es un centro de valor agregado para la región. Con el centro de valor agregado, lo que se pretende es contar con un espacio donde se investigue y se brinde la información necesaria a las agrupaciones. Valor agregado es todo aquello que le añada valor a la producción primaria, transformación de la producción, calidad de la producción, inocuidad, empaque. Todo ello es valor agregado. Entonces, la idea es crear un centro de valor agregado en la región que expanda y consolide el mercado que hemos llamado programa de abastecimiento institucional, que es el mercado por medio del cual los pequeños y medianos productores suplen la producción alimenticia que demandan las instituciones públicas. El proyecto incluye la consolidación y expansión del programa de abastecimiento institucional, también la articulación del servicio de apoyo para promover el valor agregado por parte del CNP, igualmente la planta de tecnología de agregación, que sería la obra más importante para contar con el espacio adecuado, y finalmente el fondo concursable para promover proyectos innovadores de valor agregado. Tiene cuatro componentes, el PAI, servicios de todas las instituciones a las agroempresas para que mejoren su producción, una cartera de proyectos de inversión agrícola que fomenten la inversión y nuevos proyectos, y un centro de tecnologías de valor agregado. Este componente, centro de tecnologías de valor agregado, es un lugar, un programa arquitectónico donde hay equipos, donde hay equipos, infraestructura para procesar productos. Cabe indicar que este proyecto cuenta con el apoyo del sector agropecuario.